Hola amigos, soy el lindo gatito, hoy estoy aquí para cantar con vosotros Baby Shark. Como ya sabéis, My Talking Toon ha sacado una nueva actualización, todos nos disfrazaremos de tiburón. Así que, vamos a cantar esta canción y pasadlo genial. Baby Shark, do 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 do, Baby Shark, do 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 do, Baby Shark, do 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 do, Baby Shark. ¡Vamos, somos gatitos! Los gatitos, do 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 do, los gatitos, do 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 do, los gatitos, do 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 do, los gatitos. Mommy Shark, do 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 do, Mommy Shark, do 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 do, Mommy Shark, do 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 do, Mommy Shark. ¡Vamos, somos gatitos! Los gatitos, do 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 do, los gatitos, do 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 do, los gatitos, do 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 do, los gatitos. Baby Shark, do 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 do, Baby Shark, do 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 do, Baby Shark, do 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 do, Baby Shark. ¡Vamos, somos gatitos! Los gatitos, do 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 do, los gatitos, do 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 do, los gatitos, do 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 do, los gatitos. ¡Vamos! ¡Somos gatitos! ¡Vamos! ¡Somos gatitos! ¡Vamos! ¡Somos gatitos! ¡Vamos! ¡Somos gatitos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Somos gatitos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Somos gatitos! ¡Vamos! 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 ¡Somos gatitos! Espero que os haya gustado mucho y si te ha gustado no olvides dejar tu like, suscribirte al canal si no lo estás y nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo y un beso de este lindo gatito.